Mi nombre es John Edwin Moncada Díaz, intérprete de lengua de señas de la institución educativa Juan N. K. David. Proyecto Altavoz es un proyecto que surge a través de un equipo interdisciplinal a través del cual proponemos actividades prácticas en el uso de herramientas multimediales que permitan el acceso de la información a través de la lengua de señas como primera lengua de la comunidad sorda, garantizando el derecho a informar y estar informados. La iniciativa ha generado impacto a nivel institucional porque somos una institución que trabaja por la inclusión, en la creación de contenidos digitales que permitan tanto a sordos como oyentes acceder a la información en igualdad de derechos.